Aló, aló, aló amiguitos como están hoy miércoles, programa de miércoles, miércoles nombre dedicado a Mercurio Tío, el mensajero de los dioses que lleva, que trae, que hace trámite, que lleva, que viene Día para cortar la semana y que mejor lugar para cortar la semana que Noche de Mente Con nuestro conductor estrella, el mensajero de buen humor, Coco Siles Hola, muy buenas noches Con ella que es nuestra saeta de carisma, Carla Conte Y con él, el único de todos que sabe usar el velocímetro, Diego Golombe Hola, hola Hola Dieguete ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Escaza miércoles 15 de febrero, señoras y señores Y aquí, en pleno carnaval Sí, sí, qué hermoso Qué hermosura, qué lindo, qué calorones estuvimos viviendo Bueno, ahora flujo un poco Sí, está mal Pero, acá estamos disfrutando de hacer este hermoso programa que tanto nos gusta Y hoy un programa muy especial porque vamos a estar, a mí uno de los más grosos del mundo Sin duda Escapo Estoy de acuerdo Ya debe estar medio haciendo cara atrás porque no le debe gustar mucho No le gusta mucho, pero lo es Pero grosso, yo no lo conocía personalmente, lo conocí hoy Un grosso, vamos a ver si... Muy querido Sí Muy querido Muy querido Te lo encontrás en los hospitales, en el subte Yo me voy a hacer pintar la espalda A ver si después puedo vender la espalda, a ver cuánto me da con la espalda Un tatuaje Tatuaje directo, me vendo yo Me voy y me cuelgo en el Louvre En el Louvre Puede ser un NFT Que están de moda, los Non-Fungible Tokens Que le vamos a preguntar ¿Qué? Los Tokens ¿Qué? Ah, anda a buscarla al ángel Es que es el futuro del arte Mirá que yo hablo inglés, mamá me sencillo toda la vida, pero no entendí lo que dijiste Que el arte que ahora se vende digitalmente Te iba a decir que atiendas vos Porque cuando no reconozco el teléfono Ah, está bien Vos me lo atendiste y te hace la secretaria mía Está muy bien, está muy bien Perdona, que es un camino nuevo del arte, le vamos a preguntar al invitado Non-Fungible 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 Algo así, algo así Eso no Algo así, pero tiene certificado de autenticidad ¿Viste el blockchain, las criptomonedas? Sí Bueno, el mismo sistema que tienen para asegurar que algo es seguro y que viene con certificado Lo están usando para arte Para el arte Para el arte Sí, claro Ah, por todo lo trucho que hay Yo por qué de lo que es Irma me dio unos mangos ¿O no, tía? Sí Con Irma juntamos unos mangos y compramos un cuarto kilo de criptomoneda Muy bien, te vas a ser rico Y un día teníamos 100.000 Otro día teníamos 1.000 Otro día teníamos 3 millones de dólares Y al otro día teníamos 12 dólares Y es así Y yo digo, esto me va a matar de un infarto Mejor sigo ahorrando No apto para cardíacos Sigo ahorrando en pesos En pesos, claro que sí Bueno, qué hermosura Todo tuyo Claro, perfecto Te voy a contar algo Ganás entradas para ver a la selección desde la televisión pública Queremos transmitirle a la escaloneta toda la alegría de Argentina Campeón Sumate y subí tu video con un mensaje de agradecimiento Esperá Esperá que te edito Toma dos Toma dos Despacito, despacito va a salir En la historia que tengo de años de carrera no me ha pasado tanto Zona de Murcio Vos sabés que yo a mí se paso por acá Mirá Mirá Buenos días ¿Ves? No Mirá Buenos días Ahí es Matá esta zona Sepan disculpad Denle algo de comer, por favor No, ponéme lo todo Lo voy a hacer todo otra vez Acá me voy a quedar hasta las 10 de la noche Hasta que esto me salga de corrido Arrancalo de arriba Por favor te pido Te lo maté ese furcio Porque si crece nos mata a nosotros Vamos Ganate entradas para ver a la selección Desde la televisión pública Queremos transmitirle a la escaloneta Toda la alegría de Argentina campeón Sumate y subí tu video con un mensaje de agradecimiento Para la selección campeón A los más votados participarán Por entradas para ver los partidos amistosos Que la selección jugará en el 2023 Y por grandes premios ¡Bravo! 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 No voy a decir nada del video Porque veamos lo mejor ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchachos! ¡Valeo! ¡Va Mesa, aceleró! Le gana a Bardiol Espera a Julián ¡Valeo! ¡Va la Figuera! ¡Vale Lezenda! ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Qué buena! ¡Sigue Leo por el tercero! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino de mi corazón ¡Gol de Julián Álvarez! Pero la hizo toda Leo Lo hizo la Lezenda Lo hizo Leo Messi Señoras y señores Señoras y señores Acariciamos El último partido En la Copa del Mundo ¡Muchachos! ¡Hermosa linda! ¡La piel de pollo! ¡Qué golazo hermoso! ¡Hermoso! ¡Pueden venir a participar A este programa! Por supuesto Y nos pueden mandar videos Que ahora vamos a ver también 1176-162426 Es nuestro Whatsapp Ahí recibimos todos tus mensajes ArrobaTV-BajoPublica Con el hashtag Noche de Pente Por Twitter O por Instagram Nuestras redes sociales Y aquí Nuestro QR amigo Vení, anotate Participá Juga con nosotros La vas a pasar increíble Ya con esto Acabo de dar Todo lo que tenía para dar De verdad Vamos a ver un video De nuestros televidentes A ver A ver Soy judío Espero que tú judío también Mucho te amo Y necesito Yo ver tu show En Israel Muchas gracias Bye Bye Hermoso amigo Muchas gracias ¡Qué hermoso! ¿Qué tal es? ¿Qué tal es de Israel? Es espectacular ¿Qué tal es la internacionalización? En Israel Y habla bastante Como puede el hombre Habla bastante bien Debe ser hijo Hijo de argentino Yo judío Tú judío Espero Espero Era medio rococo Porque si tú no judío No saludo Si tú no judío No veo más programas No saludo Que Coco Chili Carla Conte No judío No goy Absoluto Todos goy Bueno qué lindo que nos vean Muchas gracias Muchas gracias por el mensaje La bendición Chicos Chicos ¿Quieren tomarse una sopita? ¿Sabes que sí? Mirá que buena idea Nos invito a tomar una sopa ¿En serio? Adelante con mi amigo El experimento de Luis Enrique Tiene que ver con la sopa ¿Cómo le va? Y mire Tenemos de todo Tenemos de todo Hemos traído un poquito de cocina científica Tenemos la garrafita Restoy para eso Estamos como queremos Una cosa comestible Un sándwich Una fruta Una tosta de ricota Lo que venga Ahí decime Decime dónde ¿Te gustó acá? ¿Querés un poquito más por acá? Esto me parece Va a tener que ver con calor Con calor Exactamente Calor, agua Transferencia de calor Un poquito Acá que tenemos Un vaso con agua ¿Sí? Agua común Agua Agua potable Perfecto Agua potable Lo que vamos a hacer Es agregarle Agregarle un poquito de colorante Para que se vea Porque queda más lindo Ahí va Ahí está Perfecto Revolvemos ¿Y qué va a pasar Carla Si nosotros prendemos el vaso fuego? Se va a derramar el agua Se va a derretir el vaso O sea vos decís Ponerte fuego abajo del vaso No, vamos a prender el borde Y vamos a ver Qué es lo que pasa con el vaso Y es plástico Se derrite todo Se derrite todo Obvio Coco Totalmente Estamos todos de acuerdo Bueno, vamos a ver Qué es lo que pasa Si prendemos ¿Ves? No te digo El vaso fuego Se prende fuego todo Claro Voy a decir que se va a prender todo fuego Y que se va a quemar todo Yo sé que hay truquillo Y cuando llega el agua ¿Qué pasa? ¡Eh! El tema es ese Cuando llega el agua ¿Qué pasa? Y se... Se va a seguir derretiendo Se apaga y se desborda Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Che, me están matando Hoy no estaba cayendo el agua No, llega el fuego hasta ahí Y se acabó ¿En serio? Se termina Fíjate Porque el agua se chupa el calor Tiene una enorme capacidad calorífica Entonces absorbe el calor Y no deja de que se siga prendiendo fuego Mirá Exactamente ¿Qué tal? O sea que te queda como al borde Va a quedar Exacto Esto cuando se termina de quemar Va a quedar como vemos acá Ya hay lugares donde se apagó Ahí también Lo que está cayendo Ahí es un poquito de plástico quemado Increíble Pero no cayó una gota Che Pero no cae ni una gota Hasta ahí Justamente El agua es la responsable De atrapar todo el calor de la combustión Y apagarlo Y va a quedar Yo en la provincia De que tengo una cita con una chica Le voy a hacer esto ¿Sabes qué? Mirá que linda vela ¿Sabes cómo ganás? El bar ¿Sabes cómo ganás? Una baranda Abrí la ventana Sí, sí Sí, voy a abrir la ventana Y dígame, Luis ¿Sentés que esto tiene que ver Vio lo que se hace en los campamentos? Que uno agarra una botella Llena de agua Y la tira al fogón Exactamente Y no se quema Y no se quema Ahí es una forma Ahí hay que ver Qué tipo de plástico tenemos No es lo más recomendable Pero calentás el agua Y no se quema la botella Y no hay ningún problema Con la botella ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? Un vaso De cartón Sí, igual que este ¿Sabes qué va a pasar Si le damos fuego a un vaso de cartón? Sí, pero se va a prender A prender fuego Bueno, vamos a ver lo que pasa acá Vamos a nosotros a colocar Un poco de También de agua En nuestro vasito de cartón Ya la tenemos un poco tibia Para que se caliente antes Nada más Exactamente Vamos a tener Un poquito de agua ahí Fenómeno Vamos a poner nuestros fideitos Vamos a poner nuestros fideitos Queremos un poquito de Los fideos chinos Dale un poquito de gusto Le damos un poquito de caldito Sí, porfa, porfa Con todo lo necesito Ahí está Y vamos a ver Bueno, pero no, no, no Acá no ¿Vos decís que no? No Hacelo en un En un recipiente Sí, no porque la vas a Se va a quemar todo Pero ¿qué aprendimos? Que el agua chupa mucho calor No, pero el agua está caliente ¿Qué va a chupar acá? Sí, pero esta es de cartón Con ese fuego es de cartón Vamos a ver Y aparte que afuera hay cartón No jodás, no jodás Ahí está Ahí vamos Vamos esperando a que se nos salga nuestra sopita Ah, no está, me mató Tranqui No, pará ¿Sos jodás? Jodeme Acá se abrió Ah, se abrió un poquito Se abrió un poquito Se abrió un poquito Sin embargo, no se prende fuego Ahora se va a prender fuego Porque se le va el agua Pero está demostrado que si hay agua adentro El cartón no se prende fuego Oh, se nos despegó Es verdad No se prende fuego Y así podemos hacer una sola sopita Ahora sí se va a prender Sacamos porque no se va a prender Porque al quedarte sin agua Se va a empezar a prender Este no es para probar en casa Ya sabemos Porque fuego hay que tener cuidado Perfecto Un hombre y su arte Nos transportan a otro lugar Lleno de colores Y movimiento nos invita a jugar Un artista que no se detiene Pisa fuerte y siempre nos conmueve Tan comprometido con la gente Mi Lolo que su arte tiende puentes A los 10 años trabajaba cortando el pasto A los 15 años vendía ajo La crisis del 2001 Hidió un cambio fundamental en su vida Y se convirtió en uno de los artistas Más reconocidos de nuestro país Fuerte el aplauso para Milo Láquez ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Milo Lóquez! ¿Cómo te va? Milo Un verdadero placer ¿Dónde me siento? Ahí es tu sitio Ahí es ese Te vamos a dar unos pinceles Unas cosas Y te pones a pintar dos o tres horas Toda la escenografía Mirá que en dos o tres horas Te hace tres cuadros Sí, por favor ¿Pintas rápido o pintas lento? Pinto rápido Pintas rápido No corregís No sos de esos que dejan uno Y después se calienta Yo lo vi en una película eso O de Picasso O de alguno de esos Se calentaba y decía esta mierda Y le tiraba un balde de pintura No No, no, no A ver Tuve una etapa Donde me frustraba mucho Porque soy disperso Y entonces pensaba una cosa Y hacía otra Y es terrible eso Después aprendí a trabajar con ese error Y no corrijo O sea Aparece una mancha O aparece algo que hice mal O cambió un color O algo que no funciona Y veo de qué manera lo hago funcionar Claro Está bueno Sí Yo conozco perfectamente tu obra Pero voy a preguntar Como si no la conociera Sí Porque no podemos pretender Que todo el mundo Conozca la obra De Milo Es una obra compleja Es una obra Subrealista Abstracta ¿Cómo podemos definirle A la gente Que por primera vez Va a ver algo tuyo? Es una obra figurativa Figurativa A lo mejor está dentro De una nueva figuración Pero es una obra figurativa Porque no es una figura humana Perfecto Después es una obra Para mí es una obra muy simple No Yo no tengo No necesito de la complejidad Que a lo mejor necesita otro artista Claro Para comunicarse A mí me gusta que el arte Sea más sencillo No tan complejo En mi caso Por lo menos Respeto todas las líneas de trabajo Me gustan todos los artistas Pero no es una cosa para quedar bien Sino me gusta todo el arte en sí O sea puedo ver cualquier cosa Y me gusta Cualquier manifestación Pero en mi caso A mí me gusta Que sea algo concreto Rápido Claro Sencillo Directo Una vez me contaste Que hacías varias obras por día Que en tus épocas así Le das y no parás Sigo trabajando así Porque yo tengo tres ayudantes Y tengo En mi espacio Trabajo con los tres Al mismo tiempo Y me ayudan De distintas maneras Desde las paletas de colores Hasta avanzar en un trabajo Yo voy marcando los colores Después cuando termino De trabajar acá Me cambio a otro cuadro Y sigo trabajando en el otro cuadro Con otra paleta de colores Y eso lo sigo trabajando así Necesito por la ansiedad Que me genera el trabajo O sea cuando empiezo a trabajar Me genera más ansiedad Claro Me meto, me enchufo todo Pero estoy como ansioso de hacer ¿Y ya sabes lo que va a terminar sucediendo? No O puede cambiar en el camino Puede cambiar en el camino Estoy más como Voy viendo para dónde va Que en realidad Por eso te decía Que antes me costaba más Porque yo tenía una idea Y quería hacer esa idea Claro Y a lo mejor en el camino Se iba para otro lado Y me iba para otro lado Pasaban otras cosas Y después decía No es lo que yo quería hacer Y perdóname ¿Cómo te encontraste? Porque vendías ajo No sé qué otra cosa Dijo Picotto Que hacía Cortaba el pasto Cortabas el pasto Vendías ajo Abogado, empresario Abogado, empresario ¿En qué momento Te chocaste con la pintura? ¿O es de toda la vida? Toda la vida Toda la vida me gustó el arte De muy chiquito Y siempre tenía la idea Como que del arte No iba a vivir Como todo Como lamentablemente La gran mayoría Y pensaba que tenía que trabajar Y juntarme una plata Para decir Bueno, de viejo Me voy a dedicar a la pintura Claro Aparte tuviste la cosa Toda mi vida pensé eso Claro Tuviste la cosa De traer muchos hijos al mundo Entonces eso también Te metía en una obligación También, obvio Y Tiene cuatro Pero bueno El tema era Tuve muy buenos maestros De chicos Tuve un maestro Que yo siempre lo nombro Que es Mario Banegas Que fue una persona Que me Me ayudó a A entender Digamos Que había un lenguaje Que era válido Esto en el Chaco En el Chaco Sí, sí Mi maestro de dibujo De la escuela primaria Que para mí Fue mi primer referente Digamos Y sin embargo Lo tengo como muy presente Porque era una persona Muy sencilla Y lo hacía parecer fácil Claro O sea Siempre Siempre te felicitaba Una de las cosas Que yo hablé con él Ya de grande Que un momento Yo gané un premio nacional Y me estaba como medio subido Y decía Que viene ahora Y un día me dijo No te apures Me dice En el momento Que te toque enseñar O que te guste la idea De enseñar Me dice Tampoco tenés que enseñar pintura Me dice Lo que vas a tener que trabajar Es la autoestima De las personas Me dice En tu caso Un capo Genio tipo Un capo Me dice Yo en tu caso Me dice Vuelas un chico Que no necesitaste Tanto de la estima Me dice Porque tenía La estima alta Entonces era fácil Meterte bombo Y vos te Me dice Yo te convencí Mirá Te convencí Que vos eras un capo Me dice Te convertiste en un capo Me dijo eso El tipo Muy bien Yo con 41 años Ya hablo de 14 años atrás Y a mí Plum la cabeza Otra vez Me rompió la cabeza Claro Uno está Por ahí está como apurado Con la ansiedad De qué es lo que viene ahora Y en realidad Eso lo pinté hace poco Sí Esto sí En la plaza Lo hizo totalmente gratis ¿En dónde es esto? En la plaza de Chaco En Chaco ¿Qué pasa en Chaco? En Resistencia en particular Que está lleno de artistas De escultores sobre todo Pero artista ¿Qué pasa en la sociedad? Para mí es un lugar Yo siempre digo que es como Como un lugar que No sé si por la cantidad De inmigrantes Digamos Y además los lugares Donde más crisis hay Donde más siempre El arte emerge ¿No? Hay mucha gente En el teatro Hay mucha gente En el Chaco Sí, claro Escultores Muchos escritores O sea Se conjugan muchas cosas Eso también es un poco Lo que Me alimentó también En su momento Para pensarme Que podía ser Que podía ser artista Y desde que empezaste A pintar Ya tenías este estilo Porque vos ves un milo Lo podés ver En cualquier lugar del mundo Y vos ya sabés Que es tu obra Eso es impresionante ¿Siempre tuviste Este mismo estilo marcado? Yo creo que Si uno por ahí Encuentra un lenguaje Y lo desarrolla A ver No siempre Es fácil Llegar a tener un lenguaje Digamos Y no siempre es fácil Tampoco que Que la gente lo reconozca Eso ya es arte digital ¿Esto qué es? Arte digital ¿Qué quiere decir arte digital? Eso no es un NFT Hice una colección No empiecen Es lo que les conté Hace un rato Hablen bien Expliquen bien las cosas Es arte digital certificado Toma dos Toma dos Arte digital Está mi tía Irma Del otro lado Que no entiende Es arte digital certificado Vos compras ese archivo Porque es un archivo Pero estás seguro De que lo hizo Milo Y que no hay otro Pero está hecho En realidad O lo hiciste en la computadora Eso está hecho Por un algoritmo O sea Yo lo que hice fue Yo armé todos los elementos Y trabajé con un montón De personas Para poder armar El corpóreo Para poder sacar El 3D de ahí Y para poder después Hacer el mapeo Que es toda la Pero esto no es de madera No es mentira Que madera Vos me estás jodiendo Está hecho todo por un algoritmo O sea Está mezclado Y terminado Y esto es arte Esto está considerado arte O algo Los viejos pintores Nos los mandan a la mierda Y dice Ah Termina la Buscate un trabajo en serie Mostrame una hoja Lo único que te faltaba Que hagas esto también Pero pará Yo quiero poder agarrarlo El elefante no se puede agarrar No Tuve 10 mil conversaciones Sobre este tema Y claro Yo particularmente Estoy totalmente en contra Dejate de joder Yo estoy totalmente en contra Yo a mí no Yo no Que me vas a vender Bueno son las nuevas formas Conmigo no Conmigo no A mí no A mí no me van a cagar con esto A mí me da un cuadro Con el marco Con el Todo Y con la cosita de alambre Atrás para poder colgarlo Pará La genial Me dice uno Encima me tengo que comprar Una pantalla Claro Para tenerlo ahí Tiene razón el chabón No lo puedo tocar Y todo el tiempo prendido Electricidad O sea Todo el día prendido O le decís a uno Mirá Te muestro un mil Y lo prendés ahí No Una porquería Pero esto está de última moda Es un camino también Para los artistas Porque A ver Hay otra cosa Ponele que Milo vende un cuadro Sí Se lo vende a un coleccionista Bien Y el coleccionista lo vende Sí ¿Milo gana guita por eso? No No Porque ya está Perdió la obra Acá sigue teniendo parte de la obra Algo para los artistas sirve De esto Ah Para los derechos del artista Sí Con cada persona que lo compra Claro En cada reventa Vos tenés un porcentaje Es algo nuevo ¿Vos lo quisiste hacer? ¿O es una propuesta que vino? Me hicieron muchas propuestas Y yo elegí La propuesta de Guillermo Mutti Porque me apareció Cuando él me dijo Vamos a armar un equipo de gente Para trabajar Porque yo En eso fui muy honesto Yo no Yo no conozco tanto de tecnología Claro Ni tengo por qué conocerlo Y Y bueno Me hicieron una presentación Me dijeron Nosotros queremos Queremos tomar un elemento tuyo Un icono tuyo Y hacer esta colección Me dice Cuando empezamos La empezamos de una manera Y después El primer algoritmo Cuando tiramos La primera cantidad Salió 11.111 Y nosotros habíamos trabajado 11 personas en el equipo Entonces yo le dije Este es el número No es mucho Este es el número Le digo Sigamos el número Y me pareció interesante eso Que puedan ser 11.000 piezas diferentes Milo Yo te voy a hacer una pregunta Que capaz que te puede ofender Pero yo te veo Re contra cachero Nunca nos conocíamos Si nos tenemos que agarrar Estamos para un wiki Estamos para un wiki Vos sos de los míos Yo ya pesqué Apenas lo vi Dije Este camina conmigo Por eso me animo A la pregunta Cuando uno ve Una obra Que tiene Trazos simples Digamos Los autitos Las caritas Que mucha gente Dice Lo podría hacer yo Eso ¿Dónde está El hecho Que te transforme En un artista Tan reconocido En la combinación De estos elementos En el mensaje En la originalidad ¿Dónde está? Porque yo no entiendo Nada de artes plásticas Me encanta Si yo puedo decir ¿Qué me gusta tuyo? Me gustan mucho Los colores Mucho Pero digo ¿Dónde está? ¿Viste? La La A ver Es difícil De contestar Esa pregunta Porque A ver Yo Muchas veces Me lo pregunté ¿Dónde haces La empatía? Claro Esa empatía Se produce Con el público En algún lugar Y es Y es así Es así Después yo creo Que sí Siempre A lo mejor Vos le hiciste Un aporte O le diste Una vuelta A algo A un lenguaje Claro En mi caso Yo no sé Yo no lo puedo decir ¿Y qué te dice la gente? ¿Por qué te compra? El tipo que te compra Te dice ¿Te compro por? No Yo creo que los cuadros A mí yo también compro cuadros Yo también compré cuadros Y sigo todavía Cuando puedo Es algo que a mí me gusta Me gusta la obra De muchos artistas Y hay artistas Con los cuales he cambiado Y artistas que no los conozco Y de repente Le compré un cuadro Y Y creo que le pasa Al espectador Que le pasa con lo mío Vos te encontrás Con un cuadro Que te gusta Y Es una decisión Que la tomaste Claro Es muy subjetivo Es muy subjetiva Yo hablaba Yo de un amigo Los Esmoje Un pintor Que pegaba unas bolsas Viste Hacía unos trabajos Con unas bolsas Y es eso Me definiste claramente Lo que uno empatiza No importa dónde No importa dónde Igual Hay artistas que son Más difíciles Digamos Porque tienen un lenguaje Más difícil La obra es más densa O más pesada Pero a lo mejor También lo que se mide Por ahí Es cómo le abrís la puerta A otros artistas Para que a partir De la inspiración En tu obra Armen otro lenguaje O mejoren ese lenguaje O le den otra vuelta ¿Me entiendes? Yo creo que eso Que dijiste Miro Los artistas Con obra más densa Vos ves un cuadro De Miro Y no hay nada que entender Te gusta Sí Unos colores hermosos Uh mira Una carita Un elefante Un perrito Y ya está Y lo tenés en tu living O lo ves en el subte Y te hace feliz Es medio de gil Cuando decía esto Lo haría yo Lo que hice en eso Es medio de una gilada Andá a hacerlo A mí me pasa mucho Esto me ha pasado Muchísimas veces Me ha pasado en supermercados Viste que es gracioso Porque me ha pasado Viste yo en supermercados Y te encontrás con un chico Y te dice Miro Loque Primero te dice Miro Loque No te dice Miro Te dice Miro Loque Todo justo Y después te dice Cuando se enfrenta Dices yo dibujo mejor que vos Lo primero que te dice Muy lindo Yo dibujo mejor que vos El elefante yo lo hago Con cuatro pandas Es genial eso Viste porque vos A lo mejor el papá Piensa lo mismo Entendés Disculpenlo Pero no se anima a decirlo Claro Es su fanático Su fan Pero no se anima a decírtelo Claro Pero los chicos en eso Para mí yo recibo Mucho cariño Y me gusta mucho Que les pase Que le genere A ver Esto me lo dijo Mucha gente Que le genero Gana de pintar Que le he generado Gana de pintar A mucha gente Eso me he encontrado Con esa Es un lindo piropa De la evolución En un montón de lugares Claro Viste Yo viajo mucho Por la Argentina Así que me ha pasado Mucho de estar en favor Vos sabés que Este es grosso Grosso Si este es un capo Este es un capo De verdad Y hace unas preguntas Que tienen que ver Con la mente Nosotros nos corremos Y lo dejamos ahí Queremos conocer tu mente Miro Lockett Y a propósito de tu obra ¿Qué animales Y qué colores Hay en tu mente? Porque Hay algo fijo ¿Qué está ahí adentro? Si vos tuvieras que identificar Dos o tres animalitos Y dos o tres colores Que están en tu mente Un color que no me puede faltar nunca El amarillo o el rojo No me pueden faltar nunca Son dos colores que a mí Me 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 Eso me parece Me impresiona La conducta que tienen Después en una época me gustaban mucho Los Yuma que son los criadores elefantes En la India Que los tipos van de los 8 años Hasta los 12 Hasta que la manada los reconoce Como que va a ser el que los va a acompañar Y toda la vida los cría Toda la vida los cuida Los guía o los cuida Los acompaña Eso también me impresionaba mucho Esa relación Que tengan que pasar tantos años De convivencia hasta que Dicen si, la manada te aceptó Te quedas vos a partir de ahora Que lindo Vamos a hacer un juego ahora Que es un juego muy tradicional de este programa Que es el juego De la Invisibilidad Invisibilidad Y te podés llevar papá ¿Es la llave de un auto? Es la llave de un auto Así que está jugando por Cosa grosa Gracias A la empresa De cerrajería Cigneti 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 Por el auto Por la llave Por la llave Hago lo que puedo chicos Por lo que hay Está muy bien Está muy bien Qué hombre Qué hombre Miles Miles de perlas Miles de perlas ¿Cuántas hay? Entre mil y dos mil O Perfecto Ganaste ¿Se lleva la llave? No, no es el juego El juego es Estas perlas que son místicas Que son de la India Que estaban Fueron transportadas Muchos kilómetros En uno de sus transportes Por un elefante Sí, sí No sé si sabían eso No, no De donde ellas salen De Pumaparty Cuando las rescatan ¿De dónde salen? Pumaparty 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 Al lado de De Van Gogh Al lado de Van Gogh Van Gogh Pumaparty Cuando las rescatan De ahí Que viajan en el elefante Después vienen en barco Bueno, entonces Quilombo Acá la tienen unos nietos Los gitanos amigos Yo voy enfierrado Se las choreo Y fue todo un quilombo Y la aduana Con la aduana Y un quilombo Terrible Hasta que las tuvimos Tienen Esconden secretos Acá dentro Hay un objeto Nosotros no sabemos La única que sabe Es Carla La única que está Empoderada Con el conocimiento Es Carla Tu misión Es adivinar Que hay acá Te vamos a ayudar Te vamos a ayudar Te vamos a dar pistas Y Algunas pistas Te va a dar Carlas Otra Diego Pero si intuitivamente ¿Puedo tirar ya una? Ya Sí Hay una llave De un auto No Mirás Mirás Unir una llave De un auto Sería genial Porque sería para confundir Claro Serías un gran Empia secreto Sí No No Hay ni en pedo Una llave Un candado Ahora te va Un candado Un candado Guardá las Para las pistas ¿Estás cerca? No Para nada Perfecto Vamos con las pistas La pista número uno dice Regalo que hacen tíos Abuelos Padrinos Cuando vienen de visita Y que puede provocar discusiones Calzoncillos Sí Medias A mí me regalaban mucho calzoncillos Medias Calzoncillos La pista número dos dice Si compartís la mitad Es porque tenés mucha confianza Con la otra persona Una manzana Era buena Era buena Era buena No entiendo las discusiones De los tíos Pero podía haber sido Unime la primera Con la segunda Regalo que hacen tíos Abuelos Padrinos Cuando vienen de visita Y que puede provocar discusiones Si compartís la mitad Es porque tenés mucha confianza Con la otra persona Una toalla Una toalla Podría Bien Era buena Era buena Aparte viene Me regalás una toalla ¿Y qué hago con esto? Para mí es de morfi Para mí también Ah, ¿viste? Para mí va por el lado De la comida Ah, con esta ya está La divina Una caja de bombones Una caja de bombones Lo dije yo primero Todas en Mar del Plata No trajiste una No trajiste un alfajor Vas a Mar del Plata Vos esperá que yo sobreviva 12.000 personas Por el divorcio O sea, acá la gente trae Yo quiero que entender La gente trae cosas Cuando se va de vacaciones Yo tuve vacaciones No, ninguna Voy, laburo, vuelvo, laburo Voy, laburo, vuelvo, laburo Cuando me vayas de vacaciones Te traigo ¡Chocolates! ¡Sí! No, no Se me está yendo Pasaje de avión La viva La viva que está juntando Un alfajor De los de H La semana que viene Te voy a traer Ah, de esos querés Que lo venden acá En cualquier esquina No, no, me vas a traer Un Jorjito En cualquier esquina Los venden acá Con todo el respeto Con todo el respeto A la gente de Jorjito Ya vas a ver Un camión Te voy a traer La semana que viene Más pistas Regalados por las maestras Prohibidos por los dentistas Ah, ya está Chupetín Pero, ¿cómo compartís la mitad? Bueno, igual Era bien Era buena Tenés que tener mucha confianza Porque ¿Cómo compartís la mitad? Un chupetín, ¿no es? Y sí, podías Pero debe ser muy parecido Debe ser muy parecido Podría recontra Podría haber sido Es casi Los dentistas lo odian Un chicle ¿A vos te estoy preguntando? No, no te estoy preguntando Lilo, hay una pista auditiva Una más, dale Una pista auditiva Ah, bueno, sí Claro, sí, sí Agua, agua ¿Tiraste agua? Un poquito más Un chicle de bazoca Cuando no estás bien de la cabeza Dicen que te faltan en el frasco Los caramelos ¡Esa! ¡Inseñor! ¡Sí, sí! Caramelo Claro que sí A ver si hay ahí Ah, es una caramelera Una caramelera Vetele garra Porque no la sacás Ahí va Ahí va Mirate el pelote Y bueno, hice lo que pude No, mirate el pelote Caramelo Es una caramelera Llena de caramel La llave no te la llevas Y no debes siete lucas Porque cada respuesta Es incorrecta Atención, por favor Por favor Necesito dar un mensaje A la comunidad Necesitamos darle Hola maestro Verá, el maestro Maestro Es un maestro Sí, perdón Lo voy a saludar Sí, de allá De allá Exactamente Ídolo No, yo quiero aprovechar Que está este artista Tan fundamental Acá entre nosotros Para que la gente Nos preste atención Y decirle algo Que estaba aconteciendo En nuestro planeta Directamente Hoy por hoy Llegaron Los OVNI Señora Llegaron Ya están acá Entre nosotros Han llegado Este fin de semana Llegaron los OVNI Acá a la Argentina ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos tuviste un contato? No, perdón Perdón ¿No viste la noticia? No, claro Vos tuviste de joda ahí Mucho En Uruguay Mucho medio y medio Mucho medio y medio Taca, 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 taca No estaba preparado ¿Qué está pasando? Estaba en Uruguay Señores Con las murgas divinas Claro, con las murgas divinas Y nosotros preocupados Por la humanidad Pero no vi ninguna Bueno, pero ¿sabés qué? En Estados Unidos Y en Canadá Allá La Fuerza Aérea Declaró oficialmente Que bajó un objeto volador No identificado Me jodés Te lo juro Y querés más Apareció un objeto volador No identificado Igual Al que apareció ya ¿Sabés dónde? ¿Dónde? No presté atención En Uruguay ¿En serio? Ah, no Mirá, ahora lo va a ver El video y va a ver El tono de los que hablan Va a decir Eso en Uruguay Del tamaño de un auto pequeño Sí, del tamaño de un auto pequeño Efectivamente Mirá, observá Estamos ahí en la noche Mirá, escuchá Mirá, mirá ahí arriba ¿Viste? Dale volumen ¿Viste? Hay una luz ¿Qué carajo es eso vos? ¿Vos? Che, vos Claro Como que vas girando Vamos arriba vos Para mí eso no va a venir eso Botija Y desaparece Arriba y aparece Y desaparece Es un faro Es un faro Vuelta y vuelve Tranquilamente podría ser O podría ser Un alguien que está Con la luz de giro Pero en Uruguay es difícil Como que va girando Raro Bueno, ve que apareció Ve que apareció Hay un video Que se ve Los camiones Los camiones Con la custodia policial Todo Y el camión Llevando el ovni Tapado con una lona ¡No! ¡Oscérvame! ¡Oscérvame! ¡No! ¡Oscérvame! Ahora mismo Esto está pasando En Estados Unidos Ahora real Lo agarraron Lo agarraron Lo bajaron Y cayó Y ahí Mirá Está en la ruta ahí Vemos el camión Vemos la cara La sirena Todo Observa el camión Que viene atrás Que viene como Con una compotera gigantesca En la parte de atrás Observame ¿Lo ves? ¿Lo ves? Efectivamente 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 Incluso tenemos Algunos que tienen Incluso problema De Correa de distribución Problema de ovni Con problema de Correa de distribución No le han hecho el cambio Algo está mal Están en contra explosión Ese motor Algo está pasando Como podemos observar En este caso Por ejemplo Ve que eso está haciendo Contra explosión Eso hay que Hay un problema de escape Algo está pasando Ese está cayendo Está cayendo ahora O está muy tuneado Y lo puso así como Pa 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 Para que pique en el semáforo No Fundu Fundu Fue biela Fue biela Ese le tiene que cambiar Toda la etapa Acá en Argentina Ya también están llegando Y estamos preparando El equipo Estamos preparando El equipo ¿Me sacó un arma? ¿Eh? Y mi poquito ¿Se me salió el micro? No, no Te veo así como Agarrando Acomando la 32 Para que no te moleste Mientras te sentas Bueno, raro Raro, bueno Le hablo de ovni Me saca una pistola Y digo Este está en la confabulación Internacional Este está en la confabulación Me ha pegado un corchazo ahora No, bueno Escuchame Tenemos ya preparado El equipo Que va a recibir A los extraterrestres Acá en Argentina Tenemos la traductora Ya mismo la traductora Para observar Para que todos nos quedemos tranquilos Ya hay una traductora Designada en Argentina Para hablar con nosotros Ahí está No sabemos bien qué dice Esto está pasando Esto está pasando Ahora mismo en el planeta tierra Está pasando Y tenemos más Tenemos más ¿No es cierto? Tenemos más Nadie me habla Sí, tenemos más Grillo, brillo Tenemos mucho más Tenemos Esto está pasando ahora mismo En Argentina Fijate en las autopistas De nuestro país Está pasando Ah, no, vamos con ese Vamos con este Mirá, estos son los vengadores Los vengadores en Argentina Estamos cuidados Tenemos que quedarnos tranquilos Porque está la protección Ah, está Ricky Ricky Baradita Ya sabemos Que a ustedes los enviaron Para alejarnos de nuestra música Que nos une Que nosotros más felices Y más libres Hermoso Con todos los cumbieros De los noventa Todos los cumbieros De los noventa Que en realidad Nos venían a proteger No sabíamos por qué estaban ahí Nos venían a proteger Que un pueblo Y un ángel Red, green Todo Que nos protege Directamente Mira a Ricky al cielo ¿Qué es esto, chicos? ¿Este es el extraterrestre? Claro, eh Mirá, como lo Mirá Gilda nos protege del cielo Todo, todo Estamos todos Todo preparado Todo preparado No, es genial Esto es genial No lo vi nunca ¿Esto es un videoclip? ¿Qué hicieron? Me muero No, Carla Esto es oficial Mirá 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 Y acá tenemos ya Cómo se encuentra Nuestro enviado Ricky Maravilla Se da la mano Se da la mano Se da la mano Bravo De Ricky Bravo Extraordinario Muy guay Extraordinario Qué emoción Extraordinario Increíble Lo que estamos viviendo Yo la verdad Esto pasó todo el fin de semana Vos ahí Tamboril Tamboril Claro Vos tamboril Esto estuvo pasando todo el fin de semana Uruguay Bueno chicos Vamos a tratar de reponernos Manda un corte uruguayo Manda un corte uruguayo Bueno vos Botija Que estás ahí Vamos al corte Merece 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 Botija Vamos No seas malo No seas malo No seas malo Quedate Quedate No seas malo Ya volvemos Vamos con la miau No seas malo No me arrepiento Del amor Del amor Del amor Y entre te quiero Y te quiero Vamos remontando el cielo Y no vuelvo a arrepentirme de ese amor No seas malo No seas malo No seas malo No seas malo Intergaláctica Me gusta Che escucha Si te querés comunicar con nosotros 11 76 16 24 26 Arroba TV guión bajo Pública Hashtag Noche de Mente Y nos podés ver por Youtube también Y por todos lados No sabes el programa que sigue Mirá Mirá Ahí va Dale vos Dale vos Coco No Digo La generosidad de Milo Porque la verdad Que esto No Que locura Y recién Recién me dijo una cosa Que a mi la verdad Lo quiero Que quede Al aire esto Que el me Me admite Mira tanto Me dijo recién Y que me quiere tanto Me dice que Es mi manera de demostrar Lo que siento por vos Y quiere que vos vendas esto Por tres palos Y que te lo quedes Me dijo que era para mi Lo dijo recién al aire Lo dijo al aire recién Acá dice Acá dice una noche de mente Y yo acá me veo perfecta Que estoy acá dibujada Me veo plasmada En este dibujo Él me dijo que a mi me admira Y me sigue de toda la vida Y que es para mi esto A mi me parece que no Que nada que ver Mirá Esa corona De reina Que no sabe de quien Es la corona de reina Bebé Papá Que hermoso Esta es la síntesis de mi vida Si querés te cuento Punto por punto Como hizo de mi infancia Hasta ahora Hasta mi muerte Ve ahí Me parece tan hermoso En el café Es una locura lo que hace Y nosotros acá rompiéndole los huevos El tipo no le importa nada Está en una Como dice la gente joven hoy ¿No? Estoy en una Está re en una ¿No? Está inspirado Mirá que No te va a dar a casi Poner la firma Porque Acá está Pero perdóname No necesitas firma Esto es un milenio Está en mi autrio Pero no para No para de Es hermoso Porque es un sinfile Es lo primero que te viene al marulo Lo primero que te viene al marulo Mirá que le estamos echando el huevo y todo Un espermatozoide Calla Yo no sé cómo no me mandaran O sea Es como ¿Cómo hacer una obra de arte Con un hincha pelota Que te tegue Que mata el coco al lado? Trae el escribano Para que certifique todo ¿Puedes dejarlo tranquilo? Gracias doctor Después me firmás estos papelitos Que son las certificaciones Del escribano Las vamos a dejar acá Qué lindo Se me cae todo Es una locura chicos esto ¿Dás talleres? En este momento no Porque no tengo El tiempo Para Para dedicarme O sea Cuando di clase Me dedico A eso A eso Y eso te quedó de tu maestro Doy todo Me parece Cuando una persona decide Tomar clase con Con un artista Me parece que está bueno Que uno le preste atención Por supuesto Que lo escuche La necesidad Ya no está entre nosotros Aquel maestro ¿No? No Pará Y quería preguntarte algo De lo que estuvimos hablando Antes de salir al aire Que decías que la pandemia Te cambió La cabeza Digamos ¿No? Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Y me parece que La pandemia Una de las cosas Que por lo menos A mí me enseñó Que lo más importante Era estar con las personas Que uno quiere Que en el caso mío Son mi familia Y que tenía que dedicarle Más tiempo El hecho del encierro El hecho del encierro Digamos también Lo primero que me pasó Fue que Primero Me sentí muy desorientado El primer mes Pero el segundo mes Lo primero que me cayó Cuando te cae una idea buena Dije Tengo que salir vivo De esto Mirá Te juro Dije Tengo que salir vivo Tengo que salir sano y vivo De la cabeza también ¿No? Sano 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 Poder enfrentarme Con lo que quede Digamos Para mí era el fin del mundo Claro Te asustaste Es que en un principio Todos estábamos Resultados Y yo que me la agarré Fui uno de los primeros Que me la agarré Que no se sabía nada Yo dije La quedo acá Con lo que fumo yo Con lo que chupo La quedo Todo el tema Estaba ese tema No, yo me quería encadenar Le pedí a mi hijo Que me lleve una cadena En la bicicleta Para encadenarme un respirador Porque tenía miedo Ese miedo Esa paranoia también Todos teníamos ese miedo Después Bueno, después fue avanzando Pero vos la sacaste victoriosa La verdad Porque hay otra gente Que no le pegó bien Ahora estamos viendo recién Ahora recién estamos viendo Los efectos de la pandemia Yo creo que igual Nuestra charla De gente Digo Acá no creo que haya nadie Que haya pasado hambre O sea Nosotros Somos de esos privilegiados Que estando encerrados Pudimos ver A mí me pasó con mis hijos Disfrutar de mi casa Y de mis hijos No me faltaba nada Que los comentarios Era ¿Qué serie estás viendo? Claro O sea Hice una pijamada De dos meses En el living de mi casa Algo que no hubiera podido hacer Nunca en la vida Como dije Si llega el fin del mundo Yo acá la voy a disfrutar Con mis hijos No sé lo que va a venir después Pánico Después me pasó Lo que le pasó A un montón de gente Perdí a mi viejo Y todo el mundo Fue una tragedia ¿No? Pero Digo Después hubo un montón De otras Situaciones realmente tremendas Pero entre la gente Que no nos faltaba nada Pudimos pensar otras cosas También Me parece El hecho de poder disfrutar De los seres queridos De decir Bueno No me tengo que perder Ni un minuto Total Una de las cosas Que yo empecé a pensar Que antes no lo veía Así no lo pensaba Era Mañana me queda un día menos Bueno No lo veía Es así O sea Hoy tengo como muchas ganas De que todo sea intenso De vivir mucho De estar despierto Todo el tiempo Ya reviste Yo con mis amigos Te decimos ahora De los buenos De los buenos ¿Cuánto verano nos queda? De los buenos Die De los buenos Bueno ¿Qué vamos a estar perdiendo tiempo? Yo No, basta Yo estoy haciendo un espectáculo Ahora que se llama Basta Lo estoy escribiendo ahora Con la cabeza Que se va a llamar Basta Basta Tengo los huevos llenos De todos los mandatos De las cosas Ya está Ahora a vivir Menos que Nos vamos Con Estoy acá con mi amigo Pero estoy Estoy escuchando atentamente Sí, porque yo sé Que te la estabas perdiendo Porque a él le encanta Yo te estaba extrañando Digo, a dónde está A dónde está Pero me interesó Ese basta ¿Qué te parece a vos de Mentín? Basta Basta Hay que disfrutar ¿Qué te parece? Y no te dicen más Lavarropa Máquina de bebida Hoy nadie se acercó Nadie saludó No pasó nada Qué suerte Qué agudo que está Está dulce hoy, ¿no? Está raro Me gusta más esta versión de Mentín Para mí esta versión de Mentín Era duro El otro era como que estaba borracho Algo raro Coco tal vez lo logre, ¿no? Sí, ahora Con este cambio de programación Creo que Coco se va a hacer amigo Me parece que sí Entonces podemos hacer una pregunta Que traje de una amiga Me encantaría Y con esa voz Mucho más A ver la pregunta De trajiste de una amiga Hola, Noche de Mente Soy Sara de Tigre Y mi pregunta es ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Tuki! 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 Las gallinas vienen de huevos Pero no son los únicos animales Que vienen de huevos ¿Qué más vienen? Los peces Los lagartos Las tortugas Los dinosaurios Y son muy anteriores a las gallinas Los primeros huevos Parecidos a los de las gallinas Son de hace 300 millones de años Y las gallinas Son de hace 50 mil años Y las gallinas domesticadas Son de hace 10 mil años Así que Sara Te pregunto yo ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo Obviamente Y muchísimo antes El huevo fue una invención De la naturaleza Para proteger A un embrión Que tenía de crecer Mucho después Iban a aparecer las gallinas Así que bueno Esa la teníamos Gracias a Darwin ¿Qué te parece? ¿Y el primer huevo? Impresionante El huevo antes que la gallina Ay, te puedo dar un beso De Mentín con esa voz Ay, me encanta Qué lindo, lindo, lindo No es tan hermoso Me está haciendo quererlo Voy a hablarle a Coco Voy a hablarle a Coco De vos Acá lo espero Y me vuelvo a Milo Está haciendo unas cosas increíbles Vos eso Por más inteligencia artificial Eso vos no lo haces No Escuchame Si no quieres sentimiento Pero lo nuevo digital Lo nuevo digital Que está haciendo Milo Jota Unos primos Fueron los que hicieron Esos elefantitos Ay, qué lindo Me vuelvo para allá De Mentín Chau Qué raro está el aparato Está dulce Me gustó Está más dulce Está más dulce Bueno, no sé si pudieron apreciar La generosidad Qué maravilla Qué es esto Vamos a darle un aplauso Chicos maravillosos Solo este programa Solo este programa logra Bueno, capaz que lo hizo en otro programa Pero no importa Obvio que lo hizo en todos lados Tan grande, tan grande no creo Está el escribano que certifica El escribano tengo todo firmado Los papeles, señores Firmado el cuadro Ya está todo firmado Ya pueden empezar a llamar Arrancamos en 20 mil dólares Así que ya vayan llamando Cuando llegamos a 50, 60 Mirá la cara No lo entregamos No lo entregamos Casi 40 obras Donás para subastas Todos los años Todos los años, sí Todo lo que puedo donar Digamos No soy un acumulador No me gusta acumular para nada Y todo lo que puedo donar Que se convierta en ayuda Digamos Me parece Que toma sentido Le da un valor a la obra Total Me pasa mucho en las pandemias Porque en las En las subastas Que por ahí pican alto Sí Porque muchas veces Cuando vamos a una cena Solidario o algo Yo siempre le digo a la gente Piensen que nos están comprando Un cuadro Y no piensen en el trabajo Que están colaborando Entonces un tipo Tiene que pagar Tres o cuatro veces Más vale Lo que vale Porque me parece que Está ayudando a la O sea por un lado Está ayudando a la fundación O a la ONG Que está ayudando Y por otro lado Se lleva una obra de arte Lo que pasa que siempre Lo que uno dona Es una excusa Para ser solidario Ahora cuando tenés excusas Como una obra del También te estimula Viste A que los tipos Aporte Porque normalmente Son empresarios Por eso está Esa generosidad Que tenés O sea Hay murales de Milo En todos los hospitales Debes haber hecho Por todo el país Y alrededores El año pasado Me gustó muchísimo Fui a trabajar Yo los ayudo Este año Les estoy mandando cosas También Unas escuelas Que están En la selva misionera En la zona De Puerto Esperanza Y pinté El hospital De Puerto Esperanza Que lindo Muy lindo Muy lindo lugar Lo que quiero contar Es que Me parece como muy interesante Que yo iba con la idea De pintarla a las escuelas Y dos de las escuelas Me dijeron No, no Queremos que pinte el hospital Que nos atienden Todo el año Mirá Gente que le falta todo Claro Sin embargo Cuando tienen la posibilidad De recibir algo Lo dan Lo corren para Para el beneficio del otro Que saben que Te juro Porque nada La verdad que Que es hermoso Y es hermoso Que hagas ese laburo Porque también La obra de un autor A veces Mientras menos hay Más valor tiene Es muy difícil Que sea tan generoso Sí Ahí está Mirá Esa es Una de las entradas Mirá que hermoso Qué belleza Hermoso Y los elefantes De los que tanto hablamos Me fueron a ver Durante el día Me fueron a ver Todo el día La gente Me venía a visitar Fue un día lluvia también Muy particular allá Y fue interesante Todos los dos días Que estuve trabajando Todo el tiempo Me iban a ver Me llevaban empanadas Me llevaban tortas fritas Claro Qué lindo Saben la felicidad Imagínate Bueno No tengo una palabra Para agradecerte Yo no te conocía personalmente Me pareces Re contra grosso Queda pendiente el whisky Pero nos vamos Mientras tanto Malo de Finca Los Gigantes Para vos Muy bien Muchas gracias Tiene colores Por lo menos Un cabo rubik Para que juegues un rato Muchas gracias por venir Gracias La verdad Son muy generosos La verdad que es una maravilla Y es muy lindo el programa Que hacen también Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Un artista Nada Que de verdad Uno a veces jode Pero diciendo Hoy prestigió enormemente Este Noche de Mente Nos vamos Con una musiquita Dedicada También a vos Gracias Nos vemos mañana jueves Chau Gracias chicas Gracias Que no se pueda borrar Quiero su carita Pintada en mi corazón Y le dije a mi corazón Que no se pueda borrar Píntame su carita Para no apoyar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para poderla mirar Píntame la enterida Que no se pueda borrar Que no se pueda borrar